Siguiente juego, se llama... A ver, fila, cambia, va. Ellos están puestos, ya, venga. Vale, siguiente juego. Os voy a cargar a fila y a los... Os voy a poner a todo el mundo, ¿no? Que tenga el peto y os voy a poner el peto en los ojos. No podéis ver nada, ¿vale? Entonces, tenéis que elegir a un cabeza, a un cabeza de la locomotora y a otro que sea el maquinista, que va el primero, ¿vale? Sin menos el maquinista. ¿Y se llama? Todos, con peto, todos. Con los otros va a dormir el maquinista, que va el último y sin peto. Sí, sí, sí. El primer, ¿no? ¿No? Sí, sí, dos, dos. ¡Gracias! El equipo nuevo, ¿vale? Venga, miradme todo, atención. Un show, siete, seis, ¿vale? Pero no importa, entonces. Bueno, entonces tenemos un movimiento que son los tres. ¿Qué tal es eso, por favor? Entonces, ¿cómo se trata? ¿Y? Si, ¿cómo se trata? Ahí los dos más tapados, nosotros. Tenemos que ir con el otro. El maquinista, puede animal puede decir cualquier cosa, pero no puede decir izquierda y derecha. No puede decir eso. ¿Cómo es entonces ese manejante de izquierda y derecha? Pues, dando una palma dentro del otro. Entonces, yo le voy a dar a la palma E y esas palmas de la izquierda va a ir llegando hasta el primero de cabeza. Cuando le llegas primero, pues girará a la izquierda. Entonces, puedo ir controlando. Voy una, dos palmas, tres palmas. Después a la derecha. ¿Vale? Entonces... No sé si vais a ver. Entonces, vamos a hacer el mismo recorrido que del anterior, por favor. Salve. No, pero es lo mismo que antes. Vais a hacer el mismo recorrido. Entonces... ¿Van a hacer trampas, Toñi? ¿Vale? ¿Vale? Pues. No, no, Twitch. No, a ver. No, no! Entonces, ¿Está listo todo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.